El presidente de la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, promueve un punto de acuerdo para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, informe sobre las medidas que está tomando para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan en sus sistemas las instituciones financieras y bancarias. Pide que se detallen las anomalías, principalmente en las sucursales, cajeros, banca en línea y telefónica. Recordó que estadísticas de la propia CONDUCEF muestran que de enero a junio del 2013 se presentaron 2.2 millones de reclamaciones en contra de 30 bancos, 8% más que en el mismo periodo del año pasado. Los bancos con más reclamos fueron Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, Ixe y HCBC. Muñoz Soria precisó que a pesar de las fallas en los sistemas bancarios, los usuarios deben realizar los pagos de algún producto contratado al día, pues de no cubrirlos, les presentan más cargos por el retraso, es decir, los usuarios pagan por las fallas de las propias instituciones bancarias, lo que representa un atropello. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportó que entre enero y septiembre los bancos que operan en el país generaron para los accionistas utilidades por 75 mil millones de pesos, 16% mayores a las del mismo lapso del año pasado, lo cual demuestra que las instituciones financieras pueden asumir los cargos generados por sus errores, consideró el diputado. Recordó que de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en su artículo 5º, la Conducef tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones bancarias. Por ello, resaltó la necesidad de que el organismo haga del conocimiento público las medidas que dispone para proteger a los usuarios las irregularidades generalizadas en los sistemas financieros y bancarios.